El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que decidió promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios porque son exagerados y ofensivos, y en el caso del Poder Judicial, son los mejor pagados del mundo. ¿Qué son los salarios de los altos funcionarios públicos? De manera particular, en el Poder Judicial llegan a recibir hasta 600.000 pesos mensuales, eso es ofensivo, no tiene que ver ni con el cambio que se necesita y que está demandando la gente, ni con la justicia. Al contrario es una arbitrariedad y eso no sucede en otros países, son los funcionarios públicos mejor pagados en el mundo. Pero, planteamos que tenía que cumplirse la Constitución, también fue aprobado por el Legislativo, integrantes del Poder Judicial se inconforman y acuden a recursos legales. A amparos, están en su derecho y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, magistrados y ministros porque vemos que haya un Estado de Derecho, afirmó el presidente. En el caso del presupuesto, señaló, la facultad exclusiva es de la Cámara de Diputados por lo que aún no está resuelto el asunto de los salarios. En esta nota, México Suprema Corte de Justicia de la Nación AMLO